Un programa de apoyo al migrante retornado fue lanzado hoy. Este busca respaldar unas 70 iniciativas de negocios en los municipios de Guazapa, Mexicanos y Quesaltepeque. El periodista Luis Alberto López nos amplía más a continuación. Adelante Luis. Efectivamente, informarles que esta mañana las autoridades de Cancillería y de la Organización Internacional para las Migraciones lanzaron un importante programa de apoyo para compatriotas migrantes o retornados especialmente de Estados Unidos con el propósito de apoyarlos a la reinserción productiva y social en el país. Veamos parte de las declaraciones. Se llama El Salvador es tu casa. La idea es que El Salvador seguirá siendo la casa de todos y de todas las salvadoreñas. No importa que no vivamos dentro del territorio y que cualquier salvadoreño que se encuentre fuera del país y quiera retornar puede hacer uso de ese programa. Hay registros amplios que se obtienen a través de migración, de comigrantes, de todas las entidades del Estado que están trabajando en materia de retorno y reintegración. Se identifican perfiles que tienen características y además a través de las ventanillas de extensión de la Cancillería se han identificado, también levantado registros de personas que estarían interesadas en este tipo de proyectos. Cuando estas personas retornan, primero hay que realmente respetarlas y reconocer lo que han hecho para el país y para el país en el que estuvieron, pero también hay que ofrecer las oportunidades como aquí se hace laborales combinado con un entorno realmente solidario, con un entorno de no discriminación, con un entorno de respeto a la diferencia y también con el reconocimiento que precisamente precisamente estas experiencias de afuera son un aporte muy muy importante de innovación, de nuevas ideas, de nuevas iniciativas para el país. De acuerdo a los registros, solo el año pasado en los departamentos de San Salvador y La Libertad se recibieron más de 6 mil migrantes retornados especialmente de Estados Unidos y en los primeros meses de este año van casi mil migrantes retornados que también se les deberá dar la atención necesaria. Hasta aquí nuestro informe, muy buenas tardes. Gracias por la información.